Bien, señores, ayer fue noticia la revelación o la declaración jurada de bienes que hizo el torito Héctor Acosta, senador de la República por la provincia Monseñor Noel. Héctor Acosta declaró bienes por unos 85 millones de pesos. El cantante Héctor Acosta, el torito, senador por Monseñor Noel, declaró bienes por al menos 85 millones de pesos en su declaración jurada. El artista y congresista también declaró una cuenta en dólares en Estados Unidos por 43 mil dólares y otra local de 437 mil pesos. O sea, estamos hablando de 43 mil dólares, eso son unos cuantos millones de pesos, haga usted el cálculo. En residencias, sus bienes ascienden a 43 millones, mientras tiene una finca valorada en 14 millones de pesos y tres locales comerciales que suman 12 millones de pesos. Acosta y su esposa, Eraleisi Vázquez, tienen dos vehículos valorados en 6 millones de pesos. En joyas, posee 2.1 millones de pesos invertidos en pinturas y 830 mil pesos invertidos en pinturas, según un reporte visto por el periódico Listín Diario. En muebles, electrodomésticos y otras propiedades, posee unos 5 millones de pesos. Pensé que eran más, pero entre los pasivos se encuentra un préstamo hipotecario del que debe 17 millones de pesos y uno personal de 3.4 millones de pesos. A eso, súmale también los gastos de vacaciones, alimentos, educación, salud, gimnasio, impuestos y otros gastos con un valor aproximado de un millón de pesos al mes. Esto, sin contar unos 10 millones de pesos por pólizas de seguros anuales. Héctor Acosta es uno de los mejores merengueros, artista de la historia dominicana, sobre todo en el área de la bachata y el merengue. Desde el 16 de agosto es senador de la República. El Torito, como se le conoce, nació un 23 de mayo en Bonao, municipio de la provincia de Monseñor Noel, que ganó por el ahora gobernante partido revolucionario moderno, el PRM. Héctor Acosta ha declarado que posee al menos 85 millones de pesos. Eso es muy importante, es un hombre que tiene toda la vida trabajando y además, además, es una fortuna que no se cuestiona, no porque sea el Torito, porque sea famoso, sino porque Héctor Acosta tiene, no sé cuántos años tiene ya cantando en el arte, pero Héctor Acosta tiene más de 20 años ya en la música popular, merengue, bachata, y siempre ha estado pegado.